control de nivel de líquido, este circuito microcontrolado permite conocer el nivel de agua dentro de un recipiente y controlar su nivel, este puede ser utilizado para conocer en qué estado se encuentra un contenedor, es decir vacío, lleno o en un nivel intermedio y se puede ajustar el nivel que se quiere controlar, en este proyecto vamos a utilizar la característica de conducción eléctrica del agua, la idea básica es colocar una serie de sensores dentro del recipiente de agua a una altura que pueda ser de interés para el usuario, esto es si se desea conocer cuando está en un octavo de su capacidad, en un cuarto de su capacidad o en cualquier otra, también en el fondo del tanque se debe poner un elemento que es común al circuito y a cada uno de los sensores, cada uno de los cuales se lleva mediante un cable hasta el circuito, de esta forma cuando el nivel de agua esté en un nivel en el que hace contacto con uno de los sensores se tendrá unión eléctrica entre el común que yace en el fondo y dicho sensor, esta señal es captada por el microcontrolador y es traducida en una señal visual que al final es la que puede percibir el usuario desde su ubicación el componente central del proyecto es un microcontrolador PIC16F877A de microchip, el cual posee los puertos necesarios para poder visualizar el nivel a controlar, el nivel del recipiente, checar los sensores y salida del relé, este proyecto presenta la ventaja de que el recipiente o tanque puede ser de cualquier tamaño ya que los sensores se pueden ubicar en la profundidad que se desee, para construir el sensor o los sensores que se introducen dentro del agua se utilizaron tornillos y llevamos cables desde los terminales ubicados en la baquelita universal hasta el interior del recipiente, usamos un pedazo de plástico en donde situamos los tornillos a la altura que era de nuestro interés y en ellos conectamos dichos cables, el circuito posee tres botones para su uso, un botón de nivel el cual se debe oprimir para elegir el nivel a controlar, se escoge entre tres niveles, una vez pulsado este botón aparecerá el número del nivel en el display de siete segmentos y se incrementará su valor si se sigue presionando dicho botón una vez alcanzado el máximo nivel se retornará al nivel más bajo, posee también un botón de inicio este botón se pulsará luego de haber puesto el nivel a controlar, este visualizará en el display una animación en señal de que el proceso de control ha iniciado, además volverá a mostrar el nivel a controlar por último se cuenta con un botón de reset, este reinicia todo el proceso en caso de que se quiera controlar otro nivel diferente, al iniciar un nivel el microcontrolador compara el nivel seleccionado con las señales provenientes de los sensores, si esta señal no es el nivel seleccionado se activará una bomba que inyectará agua a nuestro recipiente hasta el nivel seleccionado, una vez llegado al nivel la bomba se apagará, si por alguna razón el microcontrolador recibe una señal errónea por parte de los sensores, este mostrará la letra E de error en el display, este proyecto solo puede ser utilizado en recipientes que contengan agua, nunca en líquidos inflamables ni combustibles para el montaje de este proyecto se utilizaron los siguientes materiales primero montamos sobre la baquelita la base para el microcontrolador, esta base consta de 40 pines separados luego usamos estaño y un cautín para soldar todos los componentes colocamos el cristal de 4MHz, este administra la señal de reloj para el funcionamiento del PIC el fabricante en su hoja de datos recomienda poner dos condensadores de 22 pico faradios en los terminales del cristal, por motivos de espacio en la baquela se ha puesto en el lado inferior de él, colocamos un regulador de voltaje de referencia 7805 con sus respectivos condensadores de filtrado para reducir el voltaje de entrada de 12 voltios a 5 voltios que es lo recomendado para alimentar el microcontrolador ponemos el botón de reset del microcontrolador en el pin número 1 seguidamente colocamos los 3 diodos LED que indican los 3 estados del tanque luego ponemos el display de 7 segmentos para la visualización del nivel a controlar el desmás en esta etapa se insertan dos bloques de conexiones, el bloque verde para la alimentación y el azul para controlar la bomba por último el armado de los sensores se hizo con tornillos puestos sobre un soporte plástico el siguiente es el diagrama esquemático del controlador de nivel de líquido por último el código un assembler del controlador de nivel de líquido fue escrito en MPLAB ¡Vamos! ¡Vamos!